En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llegamos a la parte conclusiva de nuestras jornadas de reflexión sobre la obediencia. Originalmente habíamos pensado un total de 10 sesiones, pero creo que a lo largo del camino hemos ido acomodando de otra manera los contenidos, y en total han sido 8 predicaciones, 8 enseñanzas sobre la obediencia. Esta es la octava, y es la parte de las conclusiones. Para ser muy concretos, he querido presentar en nuestro tablero las cuatro partes principales, las cuatro áreas en las que hemos trabajado. Como se trata de una sesión de conclusiones, evidentemente el propósito es recoger, enfatizar lo que ya se ha dicho. Las cuatro áreas son la importancia de la escucha, esto lo hemos dicho muchas veces, el lugar central de la cruz, las características de la obediencia en la orden, y la búsqueda de una plenitud o perfección dentro de este voto y propósito de la obediencia. Esas van a ser nuestras cuatro áreas dentro de esta sesión conclusiva. Lo que aparece ahí con las X es para darnos cuenta del número de veces, como cuando en los cantos dice 3X quiere decir 3 veces se repite tal o cual cosa. Pues aquí decimos escucha 5X quiere decir que hay que escuchar 5 veces. Y si en la cruz aparece 4X quiere decir que 4 veces, de 4 modos diferentes el misterio de la cruz tiene que visitar nuestra vida. Y lo mismo para la OPE y lo mismo para la plenitud. Las cinco escuchas. Esa palabra está en la etimología misma de la obediencia. Es imposible la obediencia sin la escucha. Pero aún más, es imposible la obediencia si nos quedamos con una sola escucha. Observa que aquí aparecen 5 y dentro de estas 5 hay una que es la escucha al superior. Aquí aparece en cuarto lugar. Pero si yo me quedo con la escucha al superior, sin la escucha de la oración, sin la escucha de la Sagrada Escritura, sin la escucha de la vida de los santos, y sin la escucha de la realidad local y las necesidades del lugar a donde voy, si me quedo únicamente con esta y borro las demás, no va a ser posible una verdadera obediencia. Por eso necesitamos la quíntuple escucha. Necesitamos escuchar por lo menos cinco veces. Cinco veces somos llamados a escuchar. Déjenme decir esto. Uno no empieza a obedecer cuando lo llaman a una oficina o despacho del provincial y con esa sonrisa que suelen tener los provinciales pregunta ¿cómo has estado? Porque tal vez la respuesta puede ser muy bien y espero seguir bien. No, la obediencia no empieza ahí. La obediencia no empieza cuando el superior me da una orden. Ojo con eso, por favor. La obediencia, repito, no empieza cuando el superior me ordena algo. Ahí no empieza. Yo creo que la comparación que le inspiró Dios al profeta Jeremías es útil. ¿Te acuerdas que ya mencionábamos el barro en manos del alfarero? Pero, ¿cómo tiene que estar el barro para recibir el arte del alfarero? Tiene que estar ya húmedo. El barro seco, es decir, la tierra, los terrones resecos, no pueden recibir la acción del alfarero. El barro ya tiene que estar húmedo. Eso es lo que queremos destacar aquí. Entonces, ¿cómo se humedece el barro para que cuando llegue el momento de la obediencia, yo pueda tomar esa forma que el alfarero quiere darme? ¿Cómo se humedece el barro? Se humedece en la oración, el rocío del Espíritu Santo. Se humedece en la Sagrada Escritura, el correr de las acequias, alegra a la ciudad de Dios. Se humedece en las vidas de los santos que han bebido con abundancia del costado de Jesucristo. Si yo llego reseco, si lo que yo le presento a mi provincial, si lo que yo le presento a mi superior, son unos terrones resecos, no va a haber palabra que me digan que pueda tener verdadero resultado. Y hay una cosa interesante, la buena arcilla, porque hay arcillas de distintas calidades, la buena arcilla puede alcanzar formas tan delicadas y tan preciosas, tan artísticas, pero esa misma arcilla, cuando está completamente seca y cuando parece pura tierra, tú la tocas y se rompe. Tú la tocas y se quiebra, se deshace. Así también hay vidas religiosas que nada más tocarlas y ya se deshacen. No se les puede tocar, se vuelven intocables. Pero se vuelven intocables porque no han recibido ese rocío, porque no han recibido esa saludable humedad. Y sin esa humedad saludable no es posible la obediencia. Entonces todo empieza en la oración. ¿Cómo me preparo yo para la obediencia? Yo no me preparo en el momento en el que me llega una llamada telefónica o un correo electrónico y me dice, necesito hablar contigo en mi oficina, firmado, con cariño a tu provincial. Ahí no empieza la obediencia. La obediencia empezó meses atrás en la capilla. La obediencia empezó años atrás ante el Santísimo. Ahí empieza la obediencia. Empieza entonces en la oración. No cualquier oración. Fundamentalmente la oración de la obediencia, y esto no lo habíamos dicho antes, es el Padre Nuestro. Si tú examinas, cada una de las peticiones del Padre Nuestro tiene que ver con este voto. el anhelo del reino de Dios, el deseo de la gloria del Señor, el propósito de hacer su voluntad sobre todo, la absoluta confianza en que de Él viene el pan de cada día, el perdón y la libertad de la tentación. Todo eso es la obediencia. Entonces, cada vez que decimos el Padre Nuestro estamos entrando en la escuela de la obediencia cada vez que decimos el Padre Nuestro. Y es ahí donde empieza a remojarse, empieza a humedecerse esa arcilla para prepararse, para estar a punto en el momento en el que llegue un mandato. La Sagrada Escritura. Nosotros dedicamos dos sesiones completas a ver textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y por supuesto nos hemos quedado cortos. A medida que uno va profundizando, especialmente en la vida de San José, en la vida de María Santísima, en la vida de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a medida que uno va viendo cómo el Señor marca su camino a los santos, qué hermoso para el que tenga un corazón contemplativo, contemplativo, acercarse al libro de los hechos de los apóstoles y encontrarse frases como estas que dice San Lucas. Pensábamos entrar en tal lugar pero el Espíritu no nos lo permitió. Y entonces quisimos ir a otro sitio pero el Espíritu tampoco nos dejó. entonces fuimos para otra parte. Esa docilidad, ese deseo de darle la gloria a Dios, ese deseo de ser útil, eso nos lo da la Sagrada Escritura, eso nos lo da también el testimonio de los santos. Qué grandes son ellos en la obediencia. qué grande encontrar que sus voluntades abiertas al querer de Dios fueron voluntades útiles para predicar la palabra y para extender el reino. Con esa preparación entonces ya viene la palabra del superior, ya estamos preparados, ahí tiene que darse un diálogo. Una vez más quiero repetir aquella expresión obediencia sí dialogada, no negociada. El diálogo sincero, diálogo de hermanos, diálogo de corazón a corazón, un diálogo que es una búsqueda comunitaria, una búsqueda compartida de la voluntad de Dios pero advierte en las constituciones de los frailes la última palabra la tendrá el superior. El diálogo sincero, abierto, pero hay una, tiene que haber una última palabra y entonces viene esa parte de la escucha pero ahí no termina la escucha. Una vez que llego al sitio, típicamente la obediencia se ejerce de esa manera cuando me cambian de sitio, una vez que llego a un determinado sitio tiene que seguir la escucha y la escucha es ¿qué quieres de mi Señor en este lugar? Esa es la escucha que perfecciona el acto de la obediencia ¿qué quieres de mi Señor? Me has traído a este lugar me has cambiado mis planes esto no era lo que estaba en mis previsiones pero aquí estoy ¿qué quieres ahora que me has traído aquí? ¿qué quieres? Esa es la escucha de la realidad local. Hay que tener en cuenta que muchas veces quiero enfatizar esta parte local muchas veces la obediencia es la que nos va a llevar a ser una bendición para personas que de otra manera no hubiéramos encontrado nunca y eso tiene que valorarlo uno gracias a la obediencia llegué a tal o a cual sitio yo recuerdo por ejemplo de mi paso relativamente breve por una parroquia muy muy necesitada de esa región de Colombia ese sitio se llama Campo 2 en la misión que la orden dominicana en Colombia tiene allá en ese rincón ya llegando a Venezuela ahí conocí personas ahí servía a personas que yo nunca hubiera encontrado la obediencia me pone en contacto con historias a las que yo puedo servir y la obediencia me pone en contacto con historias que son voces de Dios para mi conversión en una de esas misiones recuerdo tanto unos niños que me contaban como habían acribillado a tiros a sus papás yo creo que es de las cosas más tristes que yo haya podido escuchar iba caminando volvía del cementerio y unos niños me acompañaban de repente una niña que no creo que tuviera 10 años de edad me dice padre mire aquí fue donde mataron a mi papá y empieza a contar ella como en este momento no recuerdo si fueron paramilitares o fueron guerrilleros ajusticiaron al papá de esta chiquita junto con otras personas delante de todo el pueblo ellos hacen lo que llaman un juicio este señor es un informante es un espía es un traidor de la causa revolucionaria el hombre empieza a gritar empieza a llorar no me hagan eso lo callan de un golpe lo tiran al piso y le revientan la cabeza a disparos eso delante de los ojos de unos niños que son los hijos por supuesto ese es un dolor que si golpea de esa manera mi corazón yo no me puedo imaginar lo que le ha hecho a esos pobres niños entonces lo que yo veo ahí es un pueblo crucificado lo que yo veo ahí es un tamaño de dolor que yo no me podía imaginar la niña ha contado esa misma historia decenas de veces claramente está traumatizada pero ya no llora y lo que más me sorprende lo que más me sorprende lo que me deja completamente desarmado en las palabras de esa niña no hay odio en las palabras de esa niña no hay venganza ella cuenta su dolor ella agradece una oración pero ella no pide venganza ella no quiere vengarse ella ha aprendido a perdonar a los asesinos del papá tiene 10 años de edad y yo me siento una hormiga al lado de esa niña que ahora es para mí un gigante un gigante del evangelio ella está viviendo el evangelio yo soy una hormiga al lado de semejante gigante como llegué yo a ese sitio por un provincial que allá me envió entonces eso es escucha de la realidad local que quieres tú señor que yo aprenda en este sitio si ese hermano mío de comunidad no me envía a ese sitio yo no hubiera escuchado ese testimonio de evangelio dios no me dios me está enviando pero no únicamente para que yo atención que yo voy a hacer grandes cosas no dios me envía también para que yo calle y aprenda y me corrija y cambie y me convierta para eso me envía también dios eso se llama escucha de la realidad local es una cosa impresionante impresionante lo que uno ve en muchos de esos lugares especialmente los lugares de misión las cosas con las que se encuentran los testimonios que ve ver por ejemplo los testimonios vocacionales de algunos dominicos que pude conocer durante mis años allá en Irlanda ¿por qué llegué yo a Irlanda? por el bien de la obediencia y ver todo lo que tuve que aprender ahí tú sabes lo que es escuchar a un muchacho su historia vocacional cuando él es el único católico de la familia cuando la familia la familia es del este de Europa todos pertenecen al patriarcado de Constantinopla todos son ortodoxos todos sienten que el Papa es un abusador detestan el gobierno de la iglesia católica en Occidente todos son ortodoxos de religión el único católico es él por la influencia de una abuelita que era la única católica de su generación la familia se le viene encima lo desprecian lo insultan y él tiene todavía que contarles otra cosa no sólo me he convertido al catolicismo sino que voy a ser sacerdote católico mira la avalancha de insultos que le cae a ese muchacho y él defendiendo su vocación dominicana ya quisiera yo encontrar ese tesón en muchas de las vocaciones que veo por estas tierras tener que defender una vocación así porque estaba en Irlanda y entré en contacto con unos dominicos españoles me invitaron y pude ir en obediencia a predicar a Hong Kong a Taiwán tú sabes lo que es predicar en el noviciado de los dominicos de la provincia del Rosario en Hong Kong y encontrarse muchachos que tienen toda la familia budista muchachos que tienen que aprender inglés con unos discos viejos y rayados en la noche sin que la familia se entere y porque tiene que aprender inglés solo con unos discos porque él quiere ser dominico y la familia no le va a apoyar en nada tiene que ahorrar en secreto tiene que salir como un fugitivo de su casa sabiendo que no lo van a volver a recibir esas historias no son cuentos de ficción son seres humanos concretos por cierto si Dios permite ahora que me han encomendado una tarea de formación un seminario en Corea es posible que vuelva a ver algunos de estos que les estoy diciendo porque allá también hay dominicos que tienen ese tipo de formación como llegué yo allá como escuché el excelente inglés que hermosa pronunciación el de este muchacho que aprendió prácticamente solo por las noches porque en cero apoyo de la familia como llegué yo allá por el bien de la obediencia eso se llama escucha de la realidad local entonces ¿cuál es la tentación que nos pone el demonio? el demonio nos pone como tentación mira lo que vas a perder saliendo del lugar que sales y es verdad que perdemos pero el demonio lo que quiere es que estemos ciegos a mira lo que vas a ganar en la nueva situación en el nuevo lugar y por eso el que quiera vivir la obediencia tiene que abrirse a esa realidad local ¿cuáles son las bendiciones señor? que tú ya me tienes preparadas en esta nueva situación uno tiene que ir a buscar las bendiciones acuérdate que estas jornadas se llaman el bien de la obediencia tú tienes que llegar al nuevo sitio donde te mandan no a ver si el clima es agradable o desagradable si la gente hace buena o mala cara tú tienes que ir allá con el corazón lleno de una sola convicción ¿cuáles son las bendiciones que tú me tienes preparadas señor? porque tú eres mi padre amoroso y tú solo quieres lo mejor para mí punto y cuando uno va con esa actitud empieza a encontrar maravillas 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 entonces ahí terminamos esa primera parte la obediencia se vive en clave de escucha escucha profunda y no solo escucha del superior sino esta escucha 5X segundo punto la cruz le hemos dado también bastante importancia en estas jornadas el misterio de la cruz es el misterio que ilumina toda la vida cristiana y en ningún otro lugar aparece tanto la perfección de la obediencia de Jesucristo como en la cruz tanto que nuestra querida doctora de Siena hablando con el padre celestial dice le impusiste dura obediencia casi como sintiendo compasión hacia Jesús que dura obediencia le impusiste fíjate que en la cruz aquí en cuarto lugar he puesto se ve como en letra pequeñita pero se alcanza a ver espero si no después te puedes acercar y miras porque estos apuntes son como el resumen de todo así que hablando en serio si parece bien se le puede tomar una foto después es que yo tuve un profesor en la secundaria que se burlaba de nosotros que éramos estudiantes cuando él escribía algo en el tablero siempre había algún despistado que preguntaba padre padre no sino profesor profesor tenemos que copiar eso y él decía con un tono de ironía si quiere tómele una foto pero ahora ya no es ironía ahora hay cantidad de teléfonos celulares cámaras digitales y de verdad conviene tomarle una foto ahí lo vamos a dejar entonces fíjate en el cuarto punto de esto de la cruz hemos puesto el ejemplo de Cristo pero lo puse de cuarto que quiere decir eso que la razón para ser obediente no es que yo tengo que imitar como con mis fuerzas como a pulso imitar lo que hizo Cristo como quien dice así me reviente así me tote decimos en Colombia el verbo totear que es tan tan sonoro en mi país totear es reventarse estrepitosamente como cuando un caucho lo jalas y lo jalas y lo jalas y llega el momento en el que se estalla eso se llama en colombiano totear creo que ese verbo no se utiliza por aquí pero a nosotros colombianos nos fascina se toteó se reventó estrepitosamente entonces hay gente que mira la cruz de Cristo y dice pues será son los que practican la obediencia del tocara gente que siempre tiene la frente medio arrugada respira profundo y trata de controlar su dolor del colon te toca irte estás asignado estás cambiado para tal parte tocara son los de la obediencia del tocara la obediencia del tocara termina llevando a que la persona se reviente se estalla estrepitosamente o como dice el colombiano se totea la próxima vez que vean un colombiano por ahí pregúntenle que es totearse entonces el ejemplo de Cristo si pero el ejemplo de Cristo no va de primero acuérdate que la cruz es primero libro y escuela como dice Santa Catalina de Siena Catalina dice que la cruz de Cristo es un libro que tiene cinco capítulos cada capítulo empieza con una de sus benditas llagas entonces el bien que nos trae la cruz de Cristo no es simplemente para que yo diga pues a él le tocó eso a mí me tocará la obediencia del tocará ay Dios mío tocará eso no sirve porque el que se mete por ese camino tarde o temprano se revela se revienta se totea entonces ¿dónde empieza la cruz? la cruz empieza en que es una catequesis de la gravedad del pecado este obispo que es considerado un santo por muchos obispo norteamericano llamado Fulton J. Shin Fulton Shin él tenía unas predicaciones muy buenas sobre la cruz creo que algunas se consiguen en internet el apellido se escribe S-H-E-E-N y el nombre es Fulton Fulton J. Shin bueno este señor una de sus predicaciones sobre la cruz muy preciosa dice tengo que preguntarme ¿por qué está él ahí? y esa pregunta que es muy parecida a una de Catalina acuérdate que Catalina tiene su meditación donde dice tú eres ¿cómo es? yo soy el ladrón y tú el ajusticiado dice Catalina entonces cuando uno se hace la pregunta de Fulton Shin ¿por qué está él ahí? o cuando uno hace la meditación de Catalina yo soy el ladrón y tú el ajusticiado ahí descubre la gravedad del pecado y decía Juan Pablo II que sólo el que descubre la gravedad del pecado descubre la necesidad de la gracia y sólo el que descubre la necesidad de la gracia descubre con alegría y gratitud al que trae la gracia al que es regalo mismo del amor de Dios no puedo apreciar no puedo saludar con júbilo a Jesucristo si no veo en él al Salvador y no puedo ver en él el Salvador si no siento que necesite salvarme y no puedo sentir que necesito salvarme si no descubro la gravedad del pecado por eso por ahí empieza todo si ustedes quieren saber si un libro de teología porque aquí hemos mencionado algunos autores no recomendables y otros autores si recomendables pero si ustedes quieren saber así como regla sencilla si un libro de teología recomendable busque en qué lugar tiene el pecado la salvación el sacrificio de Cristo en la obra de ese teólogo si la persona te habla de muchas cosas pero no te habla de la gravedad del pecado ni del valor de la redención ni del poder de la gracia y por consiguiente el valor de los sacramentos y de la iglesia ese es un demagogo está utilizando lenguaje religioso para adelantar su propia agenda aunque hay cosas buenas que se pueden encontrar en textos de la teología de la liberación debo decir con tristeza la gran mayoría de ellos no pasan el examen que acabo de decir se habla mucho del dolor de los pobres se habla mucho de lo que hay que hacer por los pobres se habla mucho de la injusticia pero presentar el pecado como la verdadera carencia la verdadera pobreza y la verdadera desgracia de la humanidad eso no lo hacen sino muy pocos manuales de teología y muy pocos libros de teología los que le den al pecado todo su lugar con toda su gravedad esos son los libros que nos interesan los libros que hablan de otras cosas que hablan de la unidad del yo que hablan de la paz mental que hablan de la superación personal que hablan de la superación de la injusticia seguramente tienen discursos muy bien armados pero si no presentan la gravedad del pecado su valor cristiano es mínimo y a veces ninguno este es el criterio para saber si un libro de teología para saber si un predicador para saber si un sacerdote este es el criterio todo radica en la cruz todo está en la cruz si yo voy a unos retiros espirituales y el sacerdote me está hablando de la reconciliación con el niño interior bueno puede ser ese es un lenguaje que puede ser tengo que reencontrar la niña interior le dicen por ejemplo a la religiosa encuentre la niña tiene que encontrar la niña ¿cuál niña? tiene que encontrar la niña interior puede ser que sí al fin y al cabo Jesús dijo hay que ser como niños y es verdad que el pecado ha causado rupturas en nuestra vida que no nos permiten ver con transparencia lo que somos a mí no me disgusta que alguien empiece a hablar del niño interior o de la niña interior pero yo le pongo mucho cuidado si después de 15 20 minutos todavía no aparece el pecado si después de 15 20 minutos todavía no aparece el pecado ni aparece la necesidad de la salvación ya yo digo esto es puro psicologismo ya no voy a esperar mucho de ese predicador donde no aparece el valor del pecado esto digo la gravedad del pecado y el valor de la gracia ese predicador ya lo veo grave ya ya no terminó la primera predicación todo se fue en que hay que entrar en nosotros mismos aquietarnos serenarnos a ver aquietese respire profundo enderece la espalda respire profundo llene sus pulmones llene otro poquito más ahora suelte está bien eso puede ser como una introducción puede ser pero si viene la primera predicación y la segunda y la tercera y nada que entra al tema del pecado nada que entra a la sangre de Cristo nada que entra al dolor de amor de Dios porque somos rebeldes a su causa si esto no aparece ya ese autor ya no me gusta ya no me gusta yo no puedo fiarme de una espiritualidad que no le dé su lugar al pecado que hablan cosas interesantes de liberación interior de paz de como lograr poner la mente en blanco luego ponerla en negro pueden ser cosas interesantes pero eso esa no es mi vida yo no llegué a una comunidad religiosa para eso para aprender a poner la mente en gris ahora la mente en turquesa ahora la no yo no vine a la comunidad religiosa para hacer juegos cerebrales vine a la comunidad religiosa para recibir y para ser instrumento del reinado bendito de Jesucristo para eso vine me gustó tanto cuando el día de ayer al final al presentar las conclusiones de la carta de Tito varias de ustedes decían como cosas a vida hemos venido a buscar santidad así tiene que ser así tiene que ser ese es el lenguaje nuestro pero si yo voy a unos retiros espirituales y nada que aparece en la santidad nada que aparece en la gracia nada que aparece en los sacramentos nada de cruz ni de sangre nada de sacrificio ni de pecado yo empiezo a sentir esto no es me equivoqué de retiro me metí a retiro budista esto debe ser un retiro budista esto debe ser meditación trascendental esto debe ser quien sabe que esto no es esto es nueva era esto no es entonces sépanlo y entiéndanlo porque ese es un criterio que sirve para los libros entonces que pasa que hay un autor que se está vendiendo muchísimo que se llama Anselmo Anselm Grün G R U N la U con diéresis es la U alemana con diéresis que se pronuncia como la U francesa entonces es Anselm Grün bueno este señor escribe muy bien es un gran escritor y es maravilloso como escritor pero como autor cristiano pena me da no señor no lo veo te puedes pasar por páginas y páginas y capítulos y capítulos y acabarte un libro entero de Anselm Grün que bien caros que están te lo acabas y no aparece ni la gravedad del pecado ni el imperio de la misericordia ni el valor de rendirse porque esta es la secuencia de la cruz en el momento en el que yo me descubro auténticamente no porque otro me lo diga sino porque la conciencia me lo grita en el momento en el que yo me reconozco como verdadero pecador y me rindo ante Cristo y descubro su misericordia y descubro el valor de la gracia y los sacramentos en ese momento mi vida cambia pero si yo recorro páginas y páginas y más páginas y se me acabó el libro de Anthony de Melo y no salió ni una sola vez arrepentimiento ni el valor de la sangre de Cristo no salió ni una vez les cuento que de los mejores escritores como literato de los mejores escritores Anthony de Melo como literato como cristiano no yo no le doy el título de cristiano y podrá ser muy sacerdote pero no le doy el título de cristiano a lo que él escribe no lo es es budista lo que él es budista es puro hinduismo como lo sé porque yo soy un genio no yo no soy ningún genio sino porque yo miro el test de la cruz si aparece la gravedad del pecado el valor de la sangre la esperanza en la misericordia y por consiguiente valor de los sacramentos lugar irreemplazable de la iglesia vida cristiana perfección santidad ese autor me gusta si no aparece eso por más miel y por más adorno y por más elocuencia que tenga el autor no me traiga ese libro lléveselo de aquí ese libro no me sirve y resulta que las bibliotecas de muchos conventos están llenos de este tipo de autores hay que tener cuidado con eso mire yo he visto el surgimiento y el decaimiento es que ya como voy para viejo entonces ya yo he alcanzado a ver como surgen y como decaen las comunidades ay yo me acuerdo una comunidad colombiana no diré el nombre una comunidad colombiana me invitan para una charla con las novicias y lo que más me duele es eso lo que más me duele es eso que se echan a perder las vocaciones oiga unas jovencitas tan generosas también puestecitas yo diría hermosas de cuerpo y alma muy dispuestas ellas y resulta que ahí mismo en la capilla del noviciado había como una biblioteca para uso de las novicias todo esto que estamos diciendo ahí en la biblioteca todo todo ahí estaba Carlos Valles ahí estaba Anthony De Melo ahí estaba Ansel Green ahí estaba mejor dicho no faltaba sino el Maharashi eso era lo que estaban leyendo las novicias en esa época yo era mucho más tímido todavía sigo siendo tímido un poco pero yo era mucho más tímido en esa época y yo si dije algo no me gustó realmente porque yo no veía autores serios ahí yo no veía no veía sustancia todo eran autores de última hora lo que está de moda lo que están vendiendo lo que acaba de salir en Paulinas ay Dios mío que Dios bendiga las ediciones Paulinas pero que lo bendiga con superiores que sepan decir esto no se publica aquí esa es la bendición que hay que pedir para las ediciones Paulinas que tengan esa claridad por Dios que no se les vaya todo simplemente en que esto se está vendiendo luego publiquemos eso no puede ser el criterio bueno voy a la capilla de ese noviciado me parece estar viendo ese rostro de esas jovencitas como es de hermosa la juventud que se entrega a Dios oiga no le miento de ese noviciado no quedó nada ni una sola perseveró y del año siguiente no quedó nada y del siguiente no quedó nada necesitas más pruebas de que ese engaño mata la vida cristiana oiga no quedó ni una ni una la que más llegó llegó por ahí como a juniora que llaman que creo que ustedes llaman estudiante llegó a juniora de dos o tres años y yo me voy me voy para el monte mañana porque resulta que tengo que hacer un curso con el Maharashi eso mata eso no es un juego esto que estamos hablando de la espiritualidad no es un juego pónganse ustedes a jugar con las vocaciones y no les queda ni una la vocación hay que formarla desde el principio en la espiritualidad clara el pecado la misericordia la obediencia el amor a Dios el don del espíritu la necesidad de la iglesia la práctica sacramental la fidelidad cotidiana pero es que eso no me lo estoy inventando yo eso es lo que la iglesia viene repitiendo hace siglos porque en esta época a veces lo miran a uno con cara rara cuando uno predica estas cosas es lo que ha dicho la iglesia todo el tiempo por allá estaba dando yo un retiro con unas hermanas y una religiosa muy hermosa ella me dijo padre muy original su manera de presentar las cosas yo me sentí casi insultado yo no trato de ser original la única cosa que yo no trato de ser es original yo no quiero ser original yo quiero presentar lo que la iglesia lo que la iglesia vive lo que la iglesia cree el día en que yo intente ser original el día en que yo presenté el evangelio según Nelson ese día ese día eché todo a perder yo predico esto con alegría con fuerza con convicción porque no es mío yo no me he inventado nada de esto esto es lo que la iglesia ha predicado lo que la iglesia ha vivido estas son las fuentes cristalinas en las que tenemos que beber y yo le podría dar el nombre de esa congregación religiosa y decirle en que año estuve para que usted verifique no quedó ni una sola vocación pero ni una quedó cuando yo vi eso yo dije he pecado esa fue la conclusión que yo saqué he pecado yo porque si yo hubiera hablado con mayor énfasis con mayor fuerza por eso yo ahora grito porque hay que hablar con fuerza y hay que hablar con claridad las cosas yo no puedo irme a la tumba como la tumba cada vez está más cerca claro yo me voy a morir la tumba cada vez está más cerca yo no me puedo llevar a la tumba el cargo de conciencia de que no les advertí a las dominicas de la inmaculada no les advertí y quien sabe en donde están desperdiciando ellas sus vocaciones hombre tanto trabajo que da conseguir una buena vocación para luego perderla con esas cisternas agrietadas que no retienen el agua entonces fíjese gravedad del pecado esto es lo que se aprende en la cruz que el pecado es cosa seria que la misericordia triunfa porque donde abundó el pecado sobreabundó la gracia que entonces uno tiene que rendirse a Cristo ¿por qué? porque Cristo es mi médico es mi guía es mi maestro entonces rendirme a Cristo no es traicionar mi propio ser rendirme a Cristo es descubrir mi verdadero ser cuando uno ya tiene esta preparación entonces ya uno ve que el ejemplo que el ejemplo de Cristo dicen los españoles hace sentido el ejemplo de Cristo tiene sentido para mi ¿por qué? porque ya he hecho esta escuela entonces ya veo que el camino mío es el camino de Cristo como decía San Pablo completo en mí lo que falta la pasión de Cristo Colosenses capítulo 1 ahí ya le veo sentido pero por favor no empezar por el ejemplo de Cristo como si nosotros fuéramos una especie de superhéroes que somos capaces con todo un error que cometen a veces las postulantes las aspirantes las novicias un error que cometen es que ven toda esta perfección de la vida religiosa y tratan pero solo con sus fuerzas no se puede esto es proceso y es con oración y es con conversión y es suplicando la gracia porque las solas fuerzas humanas no alcanzan tercer punto tercer área esta es una parte muy hermosa teníamos que destacarlo de la orden ya hemos mencionado cuatro puntos y hay un quinto punto que aparece ahí por eso dice la OP 5X cinco reflexiones cinco puntos sobre la orden dominicana primero el enfoque positivo acuérdate nuestras leyes no obligan a culpa sino solamente a pena es decir es una pena que no obedezcas no está bien que no obedezcas pero no se trata de considerarlo un pecado se trata más bien de tener un enfoque positivo fíjate que esto coincide con lo que hemos dicho antes ¿cierto? de la realidad local ¿si lo ves? en la realidad local yo tengo que buscar cuál es el aspecto positivo entonces el enfoque positivo ahí está la coincidencia el énfasis en la unidad yo estoy colaborando yo estoy construyendo la unidad de la comunidad con la obediencia una comunidad sin obediencia es una comunidad artrítica no se puede a ver ¿qué es la artritis? yo he tenido varios parientes con artritis incluyendo a mi madre que sufrió no demasiado pero sí tuvo sus problemas de articulaciones como tantas personas ¿cuál es el problema de la artritis? pues eso que se dañan las articulaciones se vuelven se inflaman se siente mucho dolor etc una iglesia artrítica ¿qué es? una iglesia que no se puede mover ¿y por qué no se puede mover? porque no hay manera de mover a ciertos personajes no hay cómo moverlos entonces ahí está tieso ahí están entiezados pues es muy difícil así mira necesitamos una iglesia ágil nuestros legítimos pastores nuestros obispos nos han hablado ¿de qué? una nueva evangelización la nueva evangelización reclama agilidad es una nueva juventud pero si llega a un superior como yo he visto algunos de mis provinciales especialmente cuando me ha tocado ser parte del consejo de provincia ¡ay Dios mío! ve uno algunos de esos provinciales que ya no saben de dónde arrancarse más pelos ¿ahora qué hago? ¿ahora qué hago? ¿ahora qué hago? ¿no? ¿ahora qué hago yo? porque este no se puede moverlo porque este es problemático porque este dice que está enfermo porque este arma un problema porque este no se entiende porque el otro entonces ¿qué pasa? que la iglesia se va volviendo así un monstruo tieso ¿no? que no puede moverse ¿por qué? porque este no lo puedo mover ni este lo puedo mover ni este lo puedo mover entonces no puedo mover nada nada se puede mover entonces uno tiene que hacerse esta pregunta ¿esa es la provincia que yo quiero para el Perú? ¿eso es lo que yo quiero para la congregación? ¿esa tiesera? ¿eso es lo que yo quiero para el Perú? ¿eso es lo que yo quiero para mi provincia? entonces se necesita agilidad y esa agilidad es la que está unida a lo que aquí dicen nuestras constituciones el énfasis en la unidad un horizonte de luz que viene de la predicación obviamente cuanto más claro esté el horizonte de la evangelización en una comunidad más ágil es la obediencia porque es que obedecer por obedecer es una cosa muy difícil pero cuando la obediencia tiene una orientación hacia la misión especialmente el servicio a los más pequeños a los más necesitados a los más pobres a los más olvidados de inmediato se vuelve lógico obedecer en nuestra orden dominicana hubo un tiempo unos siglos especialmente los siglos 16 y 17 fueron siglos en donde los provinciales pronunciaron las mayores obediencias tal vez de toda la historia de la orden cuando estaban enviando gente para acá es que ahora salir de Europa y llegar a América o lo contrario es una cosa casi de rutina únicamente pues el tiempo y el cambio de horario cosas de esas pero tú sabes lo que era en ese tiempo salir de Cádiz salir de palos de mujer y estar tres cuatro semanas cuando menos ese tiempo en las aguas hasta llegar por allá a otro mundo y llegar a qué llegar muchas veces a improvisar y qué quiero destacar yo cómo fue posible que esos religiosos se sometieran a esa a esas jornadas tan duras es que estaba claro que había un mundo por evangelizar había un horizonte de luz ahí donde estaba claro mira es que hay un nuevo mundo hay un mundo por evangelizar como estaba claro para todos eso no era fácil pero tampoco era imposible conseguir voluntarios para las misiones oigan y muchos de los que salieron no volvieron entregaron la vida se quedaron por el camino un barco que naufraga un ataque de indígenas una enfermedad desconocida consecuencias de la mala alimentación o del mal clima y se quedaron por el camino entregaron hasta la vida cómo era que los provinciales podían seguir sacando vocaciones para esa empresa que se presentaba con tanta dureza cómo usan cómo hacían horizonte de luz eran capaces de hablar del desafío de la misión eran capaces de presentar el reto de la misión y cuando hay un horizonte de luz se despierta generosidad esta es una tarea muy importante para los superiores luego el cuarto punto que hemos puesto es lo que se suele llamar democracia dominicana pero ya esa palabra la hemos desechado que cuentos de democracia lo que tiene nuestra orden es comunidad y participación sí eso sí tiene democracia no porque aquí no es que el pueblo mande ni que no eso no es qué hermosa es la vida dominicana cómo nos trata con ese respeto con esa acogida con esa capacidad de diálogo y agregado un quinto punto que no lo habíamos mencionado la obediencia a los santos en nuestra fórmula de profesión por ejemplo se dice prometo obediencia a Dios a la bienaventurada María al bienaventurado domingo nuestro padre qué es eso qué es eso de obedecer a la virgen es simplemente una declaración piadosa una especie de acto de devoción durante un tiempo yo mismo lo pensé así pero después caí en cuenta de una cosa recuerdas ese pasaje del evangelio donde Cristo dice para Dios todos están vivos o sea María María no es una estampa María no es simplemente una escultura por más bonita que sea María es un ser humano real y ese ser humano real que ha pasado por la oscuridad de la cruz y que ha conocido el gozo de la pascua ese ser humano real que ha sido inundado del poder del espíritu el día de la anunciación y que ha sido nuevamente inundado para ser fecundo nuevamente el día de Pentecostés y dar a luz al cuerpo de Cristo ese ser humano específico María tiene una voluntad entonces que es obedecer a María cuando uno descubre que los santos son seres reales que no son simplemente recuerdos que no son simplemente esculturas entonces uno se pone a pensar la relación entre María y el Evangelio toda la vida de María es Jesús toda la alegría de María es el triunfo de Cristo toda la voluntad de María es la evangelización cuando uno empieza a sentir que esa buena y bondadosa madre que esa maravillosa amiga y maestra que se llama María Santísima quiere anhela la evangelización y cuando uno se siente hijo y hermano y amigo de María uno siente el deseo de ella uno quiere que a María las cosas le salgan bien a ver no será que nosotros tenemos amigos y amigas claro que sí uno tiene amigos y tiene amigas suponte que una amiga tuya la nombran para un determinado cargo está el director en un determinado colegio o lo que sea tú quieres que le vaya bien a tu amiga que las cosas salgan bien entonces ¿cómo se puede ser amigo de María y no sentir el fuego que arde en su corazón inmaculado fuego para que sea conocido Jesús fuego para que no se desperdicie la sangre de su hijo para que no sea inútil esa sangre a este respecto tengo que contarte una historia de Irlanda mientras yo estaba en ese hermoso país al que recuerdo con gratitud hubo una tragedia una familia y no se me olvida el apellido y creo que lo puedo decir porque eso salió en los periódicos Huiland los papás enviaron a la hija que se acababa de graduar acababa de terminar su carrera me parece que era medicina o algo así la muchacha por supuesto feliz de haber terminado ese largo camino y tantos esfuerzos quiere como regalo de grado quiere un paseo se va con dos o tres amigas suyas compañeras se van a un lugar que estaba de moda en ese momento creo que sigue de moda como destino turístico Turquía estando allá descansando pasándola bien disfrutando pues su mutua compañía oiga un atentado terrorista por allá no se que oscuro partido o facción política en Turquía siente que tiene que sentar un precedente ponen una bomba despedazan el cuerpo de esta muchacha muerta ha muerto en la flor de la vida una hermosa e inteligente joven con toda una vida por delante ha sido asesinada por terroristas no porque la estuvieran buscando a ella tú sabes como es el terrorismo es matar al que caiga y ahí cayó esta irlandesa los papás a los pocos días dieron declaraciones después de que recuperaron el cuerpo y siente uno dolor de pronunciar la palabra el cuerpo porque es recuperar pedazos de ser humano después de que recuperaron el cuerpo y le dieron sepultura los papás hicieron una declaración a la prensa no queremos ningún proceso judicial no queremos venganza solamente deseamos que la muerte de nuestra hija sea útil para terminar con esa violencia suicida y desquiciada esas son las declaraciones de los dos papás con el rostro acabado no puede ser de otra manera o sea acaban de enterrar a su hija como quieres que cara quieres que tengan pero con ese dolor infinito que ya nunca se apartará de sus ojos las palabras que dan son no queremos que se pierda la sangre de nuestra hija eso es María María no quiere que se pierda la sangre de su hijo ella supo cuánto le costó a Jesús cada gota de sangre ella no quiere que se pierda la sangre entonces yo como puedo considerarme amigo de María hijo de María discípulo de María si no siento arder en mi corazón el mismo impulso para que tenga su valor y tenga su eficacia la sangre de Cristo por eso yo ya no digo que la obediencia a María es un simple acto de devoción no es es algo real el que quiera hacer el experimento vuélvase verdaderamente amigo de la Santísima Virgen y sentirá como el mismo fuego del corazón de ella lo va empujando a uno a evangelizar a evangelizar no puede perderse la sangre que fue derramada con tantísimo dolor y eso es parte de nuestra espiritualidad dominicana o sea que ahora si tienes completo el esquema de la OPE ahora si tienes completo el esquema de que es la obediencia según la orden por último la plenitud muy brevemente ya sabemos como es la obediencia no es simplemente hacer las cosas es obedecer con la mente y con el corazón es decir si me mandan a hacer algo buscar con mi inteligencia cual es el mejor modo de hacerlo y buscar en mi corazón cual es el mayor bien que puedo lograr es obediencia a la palabra y el espíritu no basta simplemente con escuchar la palabra tengo que sintonizarme con el espíritu porque finalmente el que le da un valor sobrenatural a los esfuerzos de la obediencia es el hecho de que la unción del espíritu está en mi es obediencia en la palabra a la palabra y en el espíritu es obediencia a la iglesia y a la orden la obediencia no es solo al superior es obediencia a las constituciones es obediencia a las legítimas tradiciones es obediencia al pensamiento y al impulso de la iglesia es obediencia entonces también a aquellas orientaciones principalmente de evangelización con que la iglesia jerárquica en persona del papa y los obispos nos están llamando a que seamos fieles a nuestra misión y por último claro es obediencia al priori a la comunidad pero fíjate que incluyo la comunidad nunca nuestra obediencia es trabajo de francotiradores siempre es acogida de ese amor y de ese impulso con que Dios mueve todo lo que somos y todo lo que tenemos que Dios nuestro padre por misericordia perfeccione nosotros este y todos los signos de nuestra consagración amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo amén